Yo me quedo acá, yo me quedo acá Te vas ya mismo de mi casa Pero conversemos como gente civilizada, tío Tío, las pelotas, te vas de mi casa antes de que yo te saque de patadas, chelera ¡Helena! ¡Helena! ¡Calletano! Este es el muchacho del que te hablé Sí, claro Pero ¿qué haces acá, Helena? ¿No dijiste que no querías entrar más acá? A dormir, no quiero más, pero venía a buscar unas cositas ¡Qué detalle que vino! Sí, pero ya se estaba yendo Que lo estuvieras echando No, no, para nada, ¿cómo me va a echarlo? Lo que pasa es que él no quiere hacer nada que usted la pueda perturbar, Helena Ay, gracias Bueno, si es así, yo quiero que se quede Yo creo que a la señora no podemos contradecirla en este momento, ¿no? Cuénteme, ¿qué lo trae por acá? Qué sé yo, después de esa charla tan linda que tuvimos Sentí como una necesidad de acercarme un poco a las cosas de Manolo A sus cosas, sus olores, sus... Qué sé yo, justamente lo estábamos conversando, ¿no es cierto? Cuando entró la... Bueno, ya conversaron, ahora este muchacho se va No, no eches más A mí me parece muy sensible de su parte que quiera conocer cosas de Manolo Yo te voy a mostrar la casa, ¿quién? Helena, no Cayetano, déjame vivir mi duelo a mi manera Como dice la canción Ven, acompáñame No, no, ya fue, ya fue, ya fue, ya lo llamé No lo llamé, no, va a ser de vacío, en serio, ni frío ni calor te dice No lo llamo, no lo llamo No me gustan todas porque me gustan todas, mirá lo que es esto, mirá lo que viene acá Dejámelo a entender a mí Sí, vamos a saber lo que es un campeón Hola, ¿cómo te va? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, mirá, yo soy nueva en el barrio y una vecina me recomendó un profesor ¿Puede ser que trabaje acá? Profesor, personal trainer Te hablaron de mí entonces ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Sal, Carola Santiago Santi para los amigos Bueno, mucho gusto, Santi ¿Necesito un personal que me ponga en forma ya? Te pongo la forma que vos quieras La forma, digo Una forma, digo, fitness, más volumen Ok Bueno, olvídate, ¿cuándo querés empezar? Bueno, yo había empezado a empezar mañana ¿Mañana? ¿A qué hora? ¿Te parece bien? Tipo 4 Tipo 4, 4 menos 5 Ok, 4 menos 5 Vení, que te muestro el gimnasio un poco, así conoces Sí, no, no ¿También es tu vestuario por acá? Está bien, después otro día lo vemos Lo que pasa es que yo necesitaría que sea en mi casa Vos estás en muchos problemas No, dame la dirección Dale, mirá, yo acá tengo una tarjeta Justy Justy Listo, dale Escuchad, me pregunto este cuánto cobro Bueno, ¿cuánto cobrás? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobrás? ¿Qué querés que adiviné? 200 pesos por mes, 3 meses por semana Ok, no tengo ningún problema Pero por esa plata me vas a tener que hacer transpirar Quédate tranquila que vas a hacer transpirar de lo lindo Ok, bueno, nos vamos mañana entonces Sí, dale, mañana No, miráte ¿De dónde salió este caramelito? No sé de dónde salió, pero es un caramelazo Dice que es nueva Es un caramelazo, ¿viste? Es un chocolatinazo, déjamelo a mí Hola, Vivi ¿Cómo va? ¿Qué haces? Hola ¿Bien? ¿Empezamos? Sí, dale, empecemos ¿Y el goma? ¿Cómo anda? Bien Así que quiere hacer el duelo a su manera Mirá vos la señora Hola ¿Cómo le va, Cayetano? ¿Cómo está, doña Estrella? ¿Escuché hablar? Ah, sí Ah, sí No, pero no, no pasa nada Seguro que no pasa nada porque estaba hablando solo, ¿eh? Usted, usted tiene la capacidad de adivinar siempre mi estado de ánimo, ¿eh? Y bueno, porque se traslucen Bueno, no en todas las personas En las especiales ¿Quiere decir que usted me considera especial? Mucha energía ¿Energía? Sí Espera ya Ah, ¿cómo le va, don Hermes? Mal me va ¿Qué pasa, Hermes? Selene estaba castigada en su cuarto Ahora desapareció No me extrañaría nada que se la haya llevado el hijo del señor Perdón, ¿qué está diciendo? Que encontré a su hijo en el cuarto de mi hija Con actitud de un delincuente No me extrañaría nada que se haya llevado a mi Selene No, 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 en un momentito ¡Devuélvame a mi hija! Nadie se la quitó Schneider, no le grites al señor Devuélvame a mi hija O empezará a conocerme Bueno, vas a tocar un poquito de pecho Un poquito de brazo Tres de quince acá Lenta, vas a ver Un poquito de glúteos ¿Eh? Dale Tres Cuatro Cinco Santi, me voy Acordate que trabás la puerta cuando te vas, ¿sabes? Da Ah, el teléfono no funciona No funciona el teléfono, acuérdate que no queda nadie ¿Qué te pasa, Santi? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Contame ¿Por qué? No sé, te veo mal, dale Por favor, contame qué pasa No, la verdad es que estoy mal Falleció mi tío Y bueno ¿Y por qué no me dijiste nada? Sí, qué va a decir Vos sabés cómo soy yo, profesional No me gusta, me encanta Y bueno, pero vos estás así Yo te estoy haciendo trabajar Y me parece que Hay un señor que no está para hacer eso No me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Gracias! ¿Qué pasa? No te preocupes, soy yo Amor, estaba a punto de banear para ponerme linda para vos De cualquier manera estás linda, mi amor Paseate vos, mate, yo ya no quiero saber más ¿Volviste a llamar al club? Sí, pero no me atiende nadie Ay, Dios mío Decime, este Santi, ¿se la habrá llevado la hija de Snail? ¿Qué me estás preguntando, papá? Ese muchacho es capaz de cualquier cosa, por una pollera Sí, 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 pero es una persona buena, no le va a hacer nada malo Ya lo sé, pero está Snail, eres un estúpido Si no fuera porque está Inmanol acá, yo salí a buscarlo ¿Cuánto va a tardar tu tía a mostrarle la casa, me querés decir? Papá, si tenés algo que hacer, andá que yo me quedo, quedaré tranquilo No, no, mientras esté Inmanol en mi casa, yo no me muevo de acá ¿Pero por qué? No sé lo que te digo, que mirá acá Era muy agradecido, sí, muy agradecido Verito, ¿conocés a Inmanol? Ah, no Hola, ¿qué tal, Vero? Hola, ¿qué tal? Pero, ¿cómo no me dijo Elena que había una sonrisa tan hermosa en esta casa? Uy, muchas gracias Preciosa, preciosa, ¿eh? Gracias Realmente preciosa ¿Puedo ir al baño? Sí, como no, está en su casa, acá, a la izquierda Sí, es encantado vos, ¿no? La escuché, Elena, y tienes razón ¿Matecita para la tía? Sí, divino, tú a la tía Divino, ¿o no? Ay, papá, qué carra ¿Qué te pasa? Nada No, voy a hacer una cosa en mi dormitón Creo que a Chico ¿Qué le pasa? Hola, ¿qué haces? Es asqueroso ¿Qué haces vos? Te metiste en el baño cuando yo estaba acá adentro Vos no serás gay, ¿no? No Lo que quiero saber es hasta dónde pensás llegar Mirá, te voy a decir la verdad Yo acá tengo unas cartas de amor Que papi le escribió a mami Yo con esto a vos te pensaba extorsionar Sos una porquería Déjame hablar Pero no lo voy a hacer ¿Sabés por qué no lo voy a hacer? Porque al recorrer esta casa y sentir el calor de este hogar Eso fue mucho más fuerte que esto para mí No deja de mentir No, 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 te estoy mintiendo, sino la verdad Al final de cuentas yo soy de la familia, soy o no soy Por alguna razón Elena se encariñó tanto conmigo y tan rápido Que cuando Elena se entere de quien vos decís que sos Te va a querer matar Pero yo no se lo voy a decir, no se lo enterás Pero se lo voy a decir yo No te vas a atrever A querer probarme Sí Ahora vas a saber quién soy yo Tía, por favor, no te quiero ver así Elena Elena ¿Qué pasó? Papi se quebró ¿Qué pasó? Tranquila, Elena, tranquila Todo pasa Acá Cayetano tiene algo para comentarle Coméntele, Cayetano ¿Qué me tenés que contar, Cayetano? Cuente, Cayetano, cuente ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, es la muerte de Manolo que lo tiene así Pero ya lo va a superar No, mi chiquita Mira, qué sonrisa Era mi tío preferido Lo tengo que matar Lo tengo que matar Oh, ya ¿Qué pasó? ¿Y se cortó la luz? Sí, pero al lado hay Ah Bueno, vamos a ver si este señor Schneider sirve para algo Cayetano ¿Qué? ¿Le voy a pedir un cable? Sí, pero es peligroso Tenés cuidado Es peligroso Pero es que no podemos estar sin luz A la celadera no se lo bancan A ver Por favor Necesito que me responda No puedo más Necesito una respuesta Buenas Hola Buenas Buenas No fuimos en la nave, no daba para amar